Informa Amparo López para la Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón. Goleada amistosa de las Diablas. El equipo de fútbol femenino e Independiente le ganó 5 a 2 a Guay Urquiza en un amistoso jugado en el predio Villa Domínico. Las Diablas siguen aprovechando el receso por fecha FIFA para sumar confianza tras el debut con derrota ante Huracán. Este sábado por la tarde tuvieron un nuevo ensayo de fútbol donde dejaron una buena imagen y justificaron su superioridad con una goleada. El equipo de Pablo Golino se impuso 5 a 2 gracias a un gol de Magalí Molina, un doblete de Naila Gallo y dos tantos de Valentina Barroso. Una buena prueba para el rojo de cara al duro compromiso que tiene por delante en la fecha 2 cuando le tocará recibir a River.